¡Todos a tierra! ¡Infantaría, preparados! ¡A mi lado! ¡Al duendo! ¡Aguilre! ¡Preparados para el combate! ¡Mizarro! ¡Adelante! ¡Ampresados! ¡El caballo a tierra! ¡Al caminero! ¡Vamos! ¡Micas, adelante! ¡Más vivos! ¡Más vivos! ¡Vamos! ¡Aprisa, papilla! ¡Atención! ¡Vamos aquí! ¡Ajá en fondo! ¡Vamos! ¡Apores a mi izquierda! ¡Apores a mi izquierda! ¡Vamos! ¡Apores a mi izquierda! ¡Apores a mi izquierda! ¡No has oído! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, listos! ¡Vamos! ¡Maldito ruido! ¡Capitán Juan de la Bandera! ¡Gambores de guerra! ¡Toca de guerra! ¡Cuando queráis, señor! ¡Apores a mi izquierda! ¡Apores a mi izquierda! ¡Así, si detrás! ¡Un arcabuz! Desconfiar de los indios, señor. Son triccioneros. Son triccioneros. Son triccioneros. ¡Capitanes, proteged al gobernador! ¡Arcabuzeros! ¡Infantería a sus posiciones! ¡Vamos, vamos! ¡Que nadie dispare! ¡Estos salvajes, excelencia! El único lenguaje que entienden es el de la fuerza. ¡Que nadie dispare! ¡Gracias! 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 Gracias.